Muchas gracias por haber estado aquí, Silvia. Bueno, hemos escuchado cantar a Silvia, hemos escuchado cantar a Guillermo. Nos falta Idaira. Idaira, nos vas a cantar un poquito. Idaira, Idaira, Idaira. Un gráforo para Idaira, por favor. Bótenla, bótenla. Gracias, Idaira. Salir a buscarte, y el riesgo de que pueda verte o no. Salir a la calle, aunque granice o haga calor. No voy a ceder, no voy a caer, no pierdo tiempo, este es mi momento. Tú me das la luz, que te doy calor, que esta noche podría haber el sol. No pierdas fe, te encontraré, toda la vida que imaginas yo. Te la daré, te encontraré, te encontraré, aquí, aquí, en todos los lugares. Te encontraré, te encontraré, por ti podré cruzar todos los mares. Te encontraré, te encontraré, yo te lo digo, yo te lo digo. Te encontraré, te encontraré, aquí, aquí, en todos los lugares. Salir a buscarte, no esperar, sentarme, hay que actuar. Salir y encontrarte, me siento que es cuando pasará. Ya no dudaré, ni un minuto más. Iré a amarte, es instante mi parte. Déjate querer, solo quiero ver tus ojos cerca. No tengas miedo, ven, no pierdas fe. Te encontraré, te encontraré, te encontraré, toda la vida que imaginas yo. Te la daré, te encontraré, te encontraré, aquí, aquí, en todos los lugares. Te encontraré, te encontraré, porque podré cruzar todos los mares. Te encontraré, te encontraré, que te lo digo, que te lo digo. Te encontraré, te encontraré, aquí, aquí, en todos los lugares. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré, te encontraré, aquí, en todos los lugares. Muchas gracias, Hilaire, vaya noche, vaya noche que llevamos. No se pueden quejar en esto.